Despacito, abrázame suavecito y bésame despacito, temblando de amor. Qué bonito, queriéndote despacito, diciéndote un cariñito con el corazón. Quiero ser para ti, verte cerca de mí, siempre por mi vivir, loco de crecer. Despacito, abrázame suavecito y bésame despacito, temblando de amor. Despacito, abrázame suavecito y bésame despacito, temblando de amor. Qué bonito, queriéndote despacito, diciéndote un cariñito con el corazón. Quiero ser para ti, verte cerca de mí, siempre por mi vivir, loco de crecer. Despacito, abrázame suavecito y bésame despacito, temblando de amor. Despacito, 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 temblando de amor.